Acabo de decir que aquí está el altar, vamos a ver, Bruce, según dice mi amigo Juan y se encuentran restos de veladuras, este, miren amigos, aquí hay veladora, quebradas, la acera de veladoras quebradas, miren, acá está la cruz. Lo que pienso de esta vida, necesito demasiado desabarrar. Hola chicos, bienvenidos al canal, espero que les guste el contenido que vamos a hacer. Hoy nos aventuramos a una cueva que está rumbo al Chalán de Rizo de Oro. Espero que les guste, tuvimos que irnos en lancha, el amigo Juan nos ayudó a ir en lancha. Venimos con otros compañeros, se integraron dos más y venimos, hoy llegamos a la cueva. Aquí estamos en la cueva, espero que les guste, tardamos como entre media hora de venir de lo que es la piedra bola hacia acá. Se le tomó capturas, videos de lo que fue el tramo a venir para acá, también tomamos videos sobre el Chalán, espero que les guste. De hecho, ahorita ya estamos en la cueva, ustedes voy a dar una tomita de cómo subimos y después, donde estábamos el video, donde nos ingresamos a lo que es la cueva. Encontramos muchas cosas misteriosas, encontramos una cruz, un altar y así, pero nada más raro, todo estuvo bien, nada más que nos asustaron tantito. Hasta ahí, no sé si se escucha en el video, hay unas palabras para ver que sí se escucha, espero que les guste, eso es todo. Bueno, pues seguimos a lo que es el evento, a la cueva, espero que les guste. ¿Y qué vamos subiendo amigos? Miren, echando machete a la maleza, ya vamos un poco alto de lo que es el río. Al parecer amigos, ya llegamos a lo que es la cueva, vamos subiendo, no es tan fácil de encontrar, de hecho ya había venido antes. Creo que no se lo va a ver muy bien, ahí está. Ya había venido antes y no la encontramos, nada más que está arriba de la maleza. No la habíamos encontrado. Ya mi amigo Juan ya ha venido dos veces, él es el guía, él nos trae, él tiene su lancha, nos trajo con los amigos, cooperamos el gas y traemos el gas. Bueno, ya llegamos amigos, está grande, a simple vista se ve grande. Ahorita les muestro la cueva. A ver, permítanme. Esta es la cueva compañeros, amiguitos, está grandísima. ¿Qué le di a Abilme ya? Oye, verga ya. Yo te di miedo. Te voy a comer la chinaca, eh. No sé, nadie. No, amigo. Ahí está, ahí está, entra, Abilme. Aguántate, Abilme. Aguanta, es lo que decía Abilme. Como pueden observar, la cueva se expande hacia adentro, fíjense. Ahí está con las manos. ¿Dónde está? Está pintado. Pequenas, pintope. O ahí está. Miren amigos, por ahí se ve que tiene un camino, un camino que se va hacia adentro. Sí, sí. Ahorita vamos a ver donde mi amigo Juan dice que hay unas manos pintadas en lo que es la pared de la cueva. A ver dónde está amigo Juan. Como de mojo. ¡Oh, perro! Saca tu foco ya. Ahí más. Eso, ahí. Apuntame un par de lado. Al lado. Eso. Ahí pueden ver las manos pintadas. Es doña pintada. Doña pintada, dice mi amigo. Parece un elefante. Mira el elefante, hija. ¿Le checaste? Y hay una cara ahí. Dice mi amigo que parece un elefante. ¿Qué dicen ustedes? Comenten si parece un elefante. Mira, mira. Como un búho, hija. Ahorita vamos subiendo. Mis amigos, los más experimentados van adelante. Él es el amigo Juan. Él es el que conoce muy bien esta cueva. Y pues, miren qué bonito se ve ahí, compañero. Vamos subiendo. Está bien chido todo acá. Acabamos de encontrar una chinaca que llamamos nosotros y ustedes creo que le llaman murciélago. En algunos lugares. Saca la luz ahí, hija. Aquí dice mi amigo Juan que se encuentra un estanque. Dentro de, dentro de esta cueva. Ahorita vamos a ir para allá. Aquí se puede entrar también. Vamos a ver, Andrew. Al huele. Y otro camino. Ahorita no tiene agua. ¡Guau, cabrero! Ahorita no tiene agua. Aquí le prende mi veladora. ¿Dónde está? Aquí dice mi amigo Juan. Que aquí se llena de agua. Mira, güey, mira, güey. Se queda bien. Mira eso. Y miren, aquí hay veladoras. Restos de veladoras. Como pueden ver. ¡Neta, me lo juras! ¿Ves? Son restos de veladoras. Cera. Como que aquí hacían... Prendían, hacían un ritual. No sé. Es como una culebra. Y se dan cuenta, amigos, esta piedra brilla. Miren qué hermoso. Sí, ve bien, se ve cascada. Esta te conecta hasta a la otra cueva. Dice mi amigo Juan que este camino nos conecta a otra cueva. Dice aquí mi compañero Gatito que tiene una forma de cascada. Ustedes que dicen... No creo... Comenten si es cierto. Pero dense cuenta cómo brilla lo que es la roca. Ahora sí, amigos, vamos entrando a otro camino. Cueva. Estamos llegando. Agua es porque pueden salir oleadas de chinaco. ¿De qué? De chinaco. Vamos a ver. Esa es que como hay que me pico. No caes, mueve. No, no, no. Aquí tienen, también. Elbram, mirá, está la cruz. ¿Quién me alumbra la cruz? Miren, ahí está la cruz. Según dice mi amigo Juan. Y se encuentran restos de veladoras. Este. Miren, amigos. Aquí hay veladora. Quebradas. La acera de veladoras quebradas. Miren. Acá está la cruz. Esto es una porquería. Por Dios, tengo miedo. Aquí hay otro camino que baja. No sabemos a dónde se dirige esa parte de ahí. Miren la cruz. Y no vas a mover ese guete que está abajo, amigo. No, no, no. No vas a mover nada. Aquí está, aquí está este como es como tipo roca, no sé, pero está, está muy acolacado. Y acá baja para abajo esto? No, para arriba. La verdad no es cierto. Baja para arriba. Pero. Más vasos de veladora, amigos. Amigos, allá abajo está. No, no, no. Pero hay como, como, como bradas. Ahí va y todavía está ahí como que entra todo. Es una santa muerte. Miren, aquí mi amigo Juan dice que esto es una santa muerte. No sabemos quién lo haya puesto. Les conocemos. Si se dan cuenta, aquí hay como escalera. Y pues se baja. Está muy extenso esta cueva. Miren, amigos, estas rocas. Estas tienen como hoyitos, pero se ve como que si fuera agrietado. A ver, mosca verde. Miren, amigo, esta roca. Creo que se le llaman estalatitas. Los que salen de las cuevas creo que se llaman estalatitas. Creo que estoy correcto o mal. Ustedes díganme, compañeros, comenten si estoy bien o mal. Y miren, seguimos, seguimos entrando. Es la mezcla. Sí, ese es el resto de veladora, miren. Hasta aquí ponen veladora, amigos. Miren. Alúmbrenme aquí en Gilbert. Miren, amigos. Aquí se basta. Ay, ya sabe un chico de vinta. Vámonos. Aquí mis amigos acaban de... Miren, amigos, acabamos de encontrar botes oxidados. Son de pintura, güey. Miren, acá hay conmigo aquí pomecita. Y no siempre alumbran abajo, güey. Siempre hay un mal de lado, güey. Miren, amigos, aquí hay unos botes de pintura. Pemex, por lo que se ve. Pero Pemex es una gasolinera. Creo que era aceite de aceite. O petróleo. O petróleo, como dicen mis amigos. Acá hay una de olla, mira. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está bien? Aquí hay restos de olla de barro, amigos. Es este barro, güey. Mira, alúmbrenme aquí, bueno. Ahí se quemó la madre. Mira, qué tortilla, mano. Aquí hay otra arriba, como una tipo cuevita. Mira, amigo. No hay que venir, mamá. No, es que ahí... Ahí está. Sigue la cueva hasta allá y el chinaquero que está saliendo. Diego. ¿Qué pasó? Voy. Mira, amigo, aquí como que acaban de escarbarlo. Si encontrarían algo o estaban buscando algo. Por ahí. No sabemos. Están poniendo pincel. Es que ya estamos alumbrando. Aquí ya lo mostré tampoco. Pero aquí se va. Ahí va yo, pues. Ahí va yo. Es el de allá adentro. Aquí hay bajadero. ¿Hay un bajadero? Sí, sí, ahí va yo. Está allá. Mira esta parte. Mira, allá, güey. Hay como cera de vela también, mira. Es de la... Encontramos que de aquí sale vertientes de agua. Esa madre tiene agua. Miren, güey. Tiene gotas de agua. No lo alumbres, güey. No lo alumbres, que lo alumbres solo a mi cámara. Miren, un rastro como de hueso. Le miramos ahí, señores. Sí, no subimos. Te parece castiguitos. Yo creo que, güey, viví aquí. Que chido. Tengo una pa' arriba, güey. Ten cuidado, güey. Es mucho con la macheta. Miren. Miren. Nos al mamón, güey. Miren. Miren qué montón de... Se la hago. Hijo de ese puto, man. Tenga, güey. Tenga, no tengo tanto pa' arriba. Oye, Juan. Esa man pesa, eh. Esa man pesa. Ay, cabruna. Esta suena más reacción. Ay, tengo miedo. Tu madre, verga. Ah, güey. Juan, ¿dónde? Este. ¿Allá? Oh, qué perro. ¿Ya vieron, amigo? Alombrálo bien. ¿Cuál es? Es como una cita. A ver si la dan cuenta, compañero. Una cita. ¿Pero de piedra? Sí, de piedra. No, estoy viendo acá. ¿Qué hay aquí? Mira, es una sillita. ¿Qué es eso? Ah, pues aquí se va esa madre, güey. Una culebrita, güey. Como forma... Como sí, es cierto. Como culebra. De esa forma, esa... Esa roca, amigos. Ahí vamos, ahí vamos. Alombrálo, hijo. Más, nomás, pa' ahí adentro, güey. Pájate aquí. Con cuidado, güey. Ahí. Alombrálo, güey. Hijo de esos putos. Miren, que chino, aquí no, no. A la beca, todavía se me la puede, a ver. Ahí entraste adentro, güey. ¿Y qué entraste? No hay nada. Hay más lata, güey. De Pemex. Bueno, mira cómo se... Pero, ¿de dónde entraste? Del otro lado. Aquí. Callate, nada más. Quiero ver, escucha. Aquí, el otro lado. Tenemos que, güey. Aquí, el otro entra de ahí. Aquí. Sí, mira, ahí vamos. No, 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 no. Seguimos entrando, amigos, donde van dentro uno de estos ratos. Guay, su, qué chinaquera. Mira, apagaron. Mira, apagó. Mira, apagó. Ahí más lata, mira. Ahí se encuentran, si logran, a ver. Hay más latas. ¿Y pa' qué puto se le dan a la uva? Pintaban, ¿ah? No, es como aceite, porque es de Pemex. ¿Puede aceite o petróleo, como eso? ¿Pero qué pedo? ¿Puede que hacían con eso? No sé, yo creo que lo agarraban como florero. Ahí va escalando mi compañero Juan. Vamos para arriba. ¿Qué? Pedazo de olla. ¿Tedazo de olla? Aquí tienen más pedazos de olla para los trajes para casa. Dejas. Miren, que van araña, amigos. Miren, ¿cómo es una olla, vos? Puta madre. Mira, güey. Es legendaria olla. Comelo. Aquí hay pedazos de olla. ¿Se dan cuenta? No, 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 no. No, 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 no. Ay, pica. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Miren aquí restos de olla. Aquí está, güey. Es hueco, güey. Es hueco. Es hueco. Aquí hay que quebrar ahí. Aquí hay que encontrar más latas, amigos. ¿Esto qué? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Qué puede ser? ¿Será que es diamante, amigo? Comenten. ¿Qué es la piedra? Miren, amigos. Estas cosas que salen de la cueva. Ahí está la conexión del bus. Ahí está el machete. Ahí está el machete. Ahí está el machete. ¿Qué? Hay unos muros andás ahí, amigos. Uy, te tomo tu foto. La colmena, güey. Aquí hay un rayo de lino. Ahí va con la ardilla. Una ardilla, amigos. La ardilla, una ardilla. Fue, ¿y el tirador, güey? En tu bolsa. Te paro ahí, güey. Ey, trae la machete. Bueno, amigos. Eso fue la aventura de hoy. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, compartan. Descríbete a sus suscritos. Suscríbanse. Y denle like. Disculpen que ya no pude grabar la salida y todo. Porque se descargó mi teléfono. Y mi amigo Juan, me hizo por favor de grabar la tardacita que está ahí. Estuvo muy padre la aventura. No sé. Disculpen si no se ve bien a veces de la calidad. Porque está muy oscuro. Y pues, eran cosas así. Lo más importante fue lo de la... Lo de que fue la cruz y las veladoras que encontramos. Eso fue que se dio un poco de ansiedad. No sé si escucharon algunas voces ahí. Porque, bueno, nosotros sí escuchamos voces al final de la cueva. O sea, ya no pudimos entrar porque reducía mucho. Y no podíamos entrar. No era un hueco grande para uno de nosotros. Ni yo, que estoy flaco, pude entrar. Imagínense. Entonces, eso fue todo, amigos. Espero que les haya gustado. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.